Twitter es una aplicación web gratuita. Esta nueva forma de comunicación permite a sus usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su interés a través de mensajes breves de texto a los que se denominan tweets. Puedes seguir a tus amigos y a todo tipo de personalidades, desde poetas, príncipes, cantantes, actores, deportistas, hasta noticieros. Pero, ¿qué sucede cuando Twitter se convierte en un campo de batalla? Los raperos Arcángel y Coscuyuela protagonizaron vía tweets una de las tiraderas más encendidas donde se dijeron de todo. Y claro, todos sus seguidores se enteraron de las verdades ocultas de estos artistas. ¿Qué si yo tengo más dinero que tú? ¿Qué si yo soy humilde y tú no? ¿Qué si le tienes miedo al papi Arca? Bueno, nuestros artistas dominicanos no son la excepción. La comunidad tuitera ha sido testigo, aunque contable las veces, de las intensas peleas entre Vaqueró, Villano San y El Lápiz, donde Villano tuiteó a Vaqueró que por favor deje de tirarle indirectamente y que, bueno, le suelte en banda. El Lápiz ha confesado públicamente su enemistad con el intérprete de qué mujer tan chula al darle mention cuando le dijo Vaqueró, deja tus aires de infidelidad, que tú solo pegaste un tema. El talentoso puertorriqueño, residente del dúo Calle 13, arremetió contra el gobierno dominicano cuando se enteró de que en este país pensaban regular las letras de sus canciones, tuiteando ¿Qué se puede esperar cuando un gobierno no puede siquiera otorgar un 4% para la educación cuando el pueblo se lo pide? Ninel Conde, el bombón asesino, no pensó que al querer congraciarse con los Estados Unidos tras la muerte de Barack Osama, tendría hasta que cerrar su cuenta en Twitter por las burlas que todavía circulan sobre ella. Alicia Machado es otra de las protagonistas de los bloopers en Twitter. Tras su comentario sobre las guerras entre las chinas, se vio en la necesidad de terminar con su cuenta en esta red social. Belinda también forma parte de este reportaje con un caso particular. La cantante mexicana en Twitter está registrada con el nombre de Belinda Pop porque una chica de origen asiático tiene el dominio del usuario Belinda. Y es de esperarse, Belinda quería que la chica le entregara el nombre de usuario e hizo que todos sus fans arremetieran contra la pobre asiática. Y la chica le respondió que no, que no le entregaría su nombre de usuario. Y las fans también hacen lo suyo. Diana Paola sufrió el hostigamiento vía Twitter de las seguidoras de Justin River, quienes estaban celosas de que la cantante fuera la que subiera al escenario a cantar con Justin en su presentación en la Ciudad de México. Otros artistas son Alejandro Sanz, David Bisbal y Suspirad de Miedes de Egipto, Dulce María y su canción en Tsunami, han tenido su momento de revuelo en este mundo de Twitter. Vamos a aplicar aquí el refrán que dice, Por las teclas muere el pez. Cuidado con lo que escribes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!